Ahí estamos No se recuerda que yo insisto No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Nuestro cerebro que está vinculado 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 Y si ya no me contesta Y aún así me veré la cabeza Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Que siga detrás o de ese muchacho Que estoy seguro de que Yo no olvido que tú me lo hiciste más Y así me va a poder rezar 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 Y así me va a poder ilumin Steric Hope Yo no sabía lo que va a favor No sé de cuenta que yo insisto No sé de pronto No sé de pronto Así me lo sabía, no sabía Esa dispuesta es ver lo que sucede Si el amor no molesta No me sirve tener en la cabeza Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Si te abre el brazo de ese muchacho Seguro del pie Pero conmigo te duermo el sistema Si el amor no molesta Y el corazón de una montaña Que me voy a llevar al rezar Yo me traigo y me voy a llorar Como una prensa de rumo no caer Porque sona, 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 sona Vas a caer Porque sona, 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 sona Vas a caer Porque se fue por el amor que me murió Porque el Señor me la murió Y me traigo y me traigo y me traigo y me dio Que el amor no se vuelo para estar en la cabeza Y me llamó Y vamos los dos a la noche de ser Por su restría y no podría haber No más de caba y más de cien Y cantos en el paralel Había un petero de distracción Que cual pasamos en precaución Y a la fe de alegría Y cantos lo voy a hacer Por su restría ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Pensé a ir a hacer para poder yo Y por su restría no voy a estar con mi amor ¿Por qué el Señor me la quitó? 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 ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se dio en el ángel? ¿Se ha ido al cielo y para poder ir yo? ¿Por qué no se vuelve a besar? ¿Por qué no se volvió? ¿Por qué no se vuelve a besar?